Bueno, pero... Sus luces encendidas Formaban el color Tu rostro era emoción Contigo estaba yo Ahora me encuentro solo Con ganas de llorar Cumpliendo mi intención Solo de verdad Con ganas de escapar Como de hacer lugar Y me quitará La noche en su final Nada al despertar Reaparecerá Una momento en la paz Mis ojos llorarán 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 Dolorán Música honorable Llorarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!